Ministerio de Educación El Viceministro de Educación, Freddy Peña Fiel, acompañado de padres y madres de familia, estudiantes y del Subsecretariado de Educación Intercultural Bilingüe, Luis Males, inauguró la Unidad Educativa del Milenio Quizapincha, la mañana del 20 de febrero. Ana Isabel Pasochoa, estudiante de Educación Básica, agradeció a las autoridades educativas por el nuevo establecimiento. El sueño mío y de mis compañeros se hace realidad. Por su parte, el Viceministro de Educación entregó la obra concluida a la comunidad y los instó a conservarla en buenas condiciones. Asimismo, se refirió al plan de infraestructura que lleva adelante el Ministerio de Educación. Este año estamos construyendo como gobierno de la Revolución Ciudadana 200 unidades educativas del milenio como estas a nivel nacional. Este año estamos construyendo 14 unidades educativas del milenio interculturales bilingües, una para cada una de las nacionalidades del país. Además, el Viceministro acotó que la escuela pertenece a la comunidad educativa en línea, que consiste en dotar de herramientas tecnológicas a los actores que intervienen en la educación. Segunda semana de abril todos los docentes van a tener su computadora. ¿Qué van a hacer con eso? Además de planificar sus clases, además de poder entrar a internet, porque van a tener internet dentro de la computadora y aquí la comunidad va a tener internet también, porque el proyecto incluye un servicio de internet inalámbrico para toda la comunidad e incluso los alrededores de la unidad educativa también van a poder ingresar a internet. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Sobre todo para los padres de familia y madres de familia. Los docentes van a ingresar en estas computadoras, en internet, las notas de los guaguas. Entonces los niños y los papás no van a tener que esperar a que les llegue la libreta y las calificaciones. Van a poder entrar a ver sus notas, van a poder entrar a ver sus deberes, van a poder ayudarles, van a poder trabajar juntos. Los laboratorios abiertos a la comunidad, los docentes con las computadoras portátiles, los niños con acceso a internet dentro de la institución, dentro de los laboratorios, estamos haciendo educación del siglo XXI. El costo de inversión de la unidad educativa del milenio Quisapincha rodea los 3 millones de dólares y beneficiará a más de mil estudiantes. La oferta educativa es intercultural bilingüe, que tiene como fin fortalecer la identidad cultural y lingüística de los pueblos y nacionalidades indígenas. Porque juntos transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.